esta fue la despedida de adamari lópez para tony costa luego de que tony costa y adamari lópez dieron a conocer su separación ahora salió a relucir otra información en la cual expertos analizan los mensajes que anteriormente se habían escrito en las redes sociales cabe de sacar el último mensaje de amor entre la pareja el cual fue te amo cariño mío sigamos siendo cómplices y amigos y bailemos juntos toda la vida que la risa es alegría el amor el respeto y el amor jamás se acabe y que siempre sean nuestros aliados este fue el último mensaje del día de san valentín de adamari lópez hacia tony costa ahí se dieron cuenta que hace unos pocos meses la pareja estaba perfectamente bien y que había tanto amor como desde un principio se había demostrado pero al parecer en sólo tres meses todo cambió radicalmente y al parecer no se sabe por qué pero se rumora que sería por su nuevo cambio de vida el cual buscaría no solamente estar bien saludablemente sino también emocionalmente ante esto los seguidores esperan que se aclare la situación del por qué de su separación pero recordemos que tanto adamari como tony han asegurado que no darán más declaraciones sobre el tema este amor para adamari lópez fue señal de luz y una segunda oportunidad al parecer ella ya no creía en el amor por lo que había pasado con su ex esposo luís fonsi adamari lópez y tony costa se veían bastante felices demostrando que estaban muy enamorados sin embargo con el paso del tiempo nos dimos cuenta que esto iba en serio y en el año 2015 por fin adamari tony se convirtieron en padres por primera vez de su hija alaya y vivieron juntos hasta el año 2019 hasta que se dio a conocer que próximamente se casarían pero no se pudo concretar ya que surge el mal que aqueja al mundo en el año 2020 y ahora en el 2021 se anuncia su separación siendo una noticia muy polémica tras su separación ya que para todos eran la pareja perfecta y una de las favoritas del medio del espectáculo pero quien se iba a imaginar que estaban tan mal pero como dijo tony costa esperamos que la pareja pueda llegar a solucionar sus problemas y poder llegar a estar juntos una vez más y salir adelante como una gran familia que raro es pero así es la vida de un día para otro las cosas cambian y Gracias por ver el video.